Hacer lo que se tenga que hacer Zandunga es, sabes bailar Para ver la música Cuando te bailas te pones caliente Te cita Eres valiente Zandunga Estas cosas son tranquilas Pero como se sabe con el virus Este coronavirus está a nivel mundial Zandunga es, sabes bailar Para ver la música Cuando tú bailas te pones caliente Te cita Eres valiente Zandunga es, sabes bailar Saber divertirse Ser simpático Agregable Llamar la atención Pero bueno, aquí estamos Vivo y con salud Y Zandungueo ¡Qué luna! Y Zandungueo Y Zandungueo Y Zandungueo Y Zandungueo Y Zandungueo Y Zandungueo Gracias por ver el video